Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Seguimos la invitación a España para los Reyes, pero vamos a ir a Monterrey. Pero bien contento. Gracias chicos. Sí, 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 un escalocito más. En cuanto a colaboraciones también ya viene una, ya se ha hablado de eso con Gloria Trevi. Órale. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene Palenque? Esa es la canción que la acabamos de grabar hace unos 15, 20 días o mucho. Un mes puede ser. Aquí la pregunta es, ¿Gloria se sumó al regional mexicano o ustedes se sumaron al ritmo de Gloria? Gloria se sumó al regional mexicano. Y lo hace muy bien. Primera vez que está haciendo esto ahí con el tecno mexicano, lo hace muy bien, queda muy padre la canción y creo que en un mescito ya la van a estar escuchando. ¿De qué va a tratar? ¿Se puede saber? Sí. ¿La temática puede serlo? Sí. La temática habla sobre una relación fallida, pero que la persona ya lo superó, ya está tratando de avanzar, ya está en una nueva vida, pero ahora la otra persona quiere y como que volverá. Y hasta dice, no, no sé, ya estuvo bueno. Hasta aquí. Ya encontré un camino. Luego de regresar con su ex y nada, nada, para atrás y para agarrar viada. Gracias. No hagan eso. ¿Podemos tomar un sexy con todo? Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Gracias. No. ¿No? No. Gracias por ver el video.